Buenas a todos gente, aquí Kira jugando Left 4 Dead 2, estoy con unos compañeros y vamos a finalizar la campaña. No, Katana. Ay por dios, botiquín Katana por aquí. Ahí Nith, ahí Nith. Nith le toca, Nick te toca otro botiquín. El que queda ahí. Hasta me empalme, tío, en esa parte. Ahora tu vida está más excitante. Ay dios mío, es que, es que... Esto está engañado. Madre mía. Bueno, en cuanto termine de cargar... ¿Qué es eso? No lo sé. Continuaré. ¡Es la conciencia! No, era, ¡es la dignidad! ¿Es un pájaro? Era eso, lo has dicho. Is the play by baby breath. Ok. Me voy a matar aquí unos zombies. Mi madre, que empezamos con morda. Pasa para adentro. ¿Cómo estamos en el repugio? Esto ha sido muy gratuito. Ah, ah, fuera, fuera. Esta no es la campaña en la cual estamos con los del 1. Creo que sí. Sí. Ya veo. Era de llenar tres... dieciséis botes, creo. Que es una putada muy gorda, la verdad, pero... Sí, están aquí. Uff, bueno, esto hay que hacerlo fácil. Rochelle. Ves aquí a Francis, a Luis, y de repente en vez de ver a Zoe, ves a... a Ran. Como... en mi pantalla. Yo os veo bien. Yo os veo bien. Básicamente te digo, Ramón es una tía en bikini. Una zorra en bikini, concretamente. Perdón. ¿Una zorra literal o una zorra...? Tiene colas. ¿Dónde está, Wally? Estaba aquí, hablando con... ¡Eh, eh! Se está escondiendo detrás de alguien. Sí, de Fikasan. Ahora lo veo. ¡Ah! Sí. ¡Sí! ¡Ay! 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 A ver si nos va a hacer ahora. No, nada, nada. Parecí otra cosa. ¿Por qué hay una raga sin la alta puta horta? O en serio. Aquí está Bill. Amo de los perió. ¡Hostia, Bill! ¿Por qué está muerto? Porque Bill murió. ¿Me estás sentiendo que mi personaje favorito está muerto? ¿No sabés que Bill muere en la última campaña del 1? ¡No! ¡A logo, primo! Me ha pillado el página. No, que... acabe de reventar la infancia. Bill es el que se sacrifica, en el sacrificio Bill es el que va a darle al generador cuando el puente se bloquea. Yo también me sentí mal al entrarme, la verdad, que es Bill tio, es que Bill mola, Bill es mucho Bill. Laaam. Alianza. Necesito ayudar si podéis alguno. Estoy yo que otros. Bueno, aquí ya no queda más de su bien. Compas hoy. Le copro a la que se plantea. Vale, venga, vamos. Esto que estoy viendo es un molotov. Ah, no son pinturas, allá. Te he dicho. Molotov tengo que comprar uno. ¡Vamos, corre! Joder. Lo que te hace basura es esta. Sé que me están dando justo por detrás, me giro detrás, no hay nada. ¿Qué mierda es esta? Pues... Tienes que protegerse de la guarda. Sí, a la que queda de la guarda, que no están de la guarda. Venga, John, venga por mí. Esa que quieres. Venga, que hay muchos, muchos cosas ya. Está llevando tres al... Voy a empezar a llenar, que hay bastantes. ¡Ayúdame! ¡No! ¡He dicho que vengas conmigo por algo! Vale. ¡Claro! Es un... Sí, un charger. Venga, vamos, vamos, vamos. No, 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 no. ¡Venga, no! No, no... No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! Yo sé que me ha pegado una Spitter. Yo sé que me ha pegado una Spitter. Es por lo que me ha pegado. Tanque. Tanque. Tanque y... ¡Tanque y un malito... Vamos, 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 gas! El tanque, ¿lo tienes detrás? Digo, ¿a gusto derecha? ¿Como que no están a la derecha? ¿A donde? A ver si estamos en la cara Pues me lo veis monta la cara de fake cazaba Exacto Ay me pillo una Hoppo Güellita es tuya Ah vale deja 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 Joling era un boom el tio este me cago en la Voy a... A curarme ¿Donde están los botijos tío? Tú eres... Satinario Botijos están aquí delante Botijos, botijos importantemente ¿Donde tengo esto? Oh un molotov, trae para acá, trae para acá Botijame Charger, quitar Vale, quedan seis No, no se contar, quedan siete Me cago en tu... Ayuda, 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 ayuda Mierda tengo los zombies delante Y una Hoppo también lo tengo delante Me ha pillado el Hunter Ya no hay Hunter Joder Esto es chulo de dios Los eran los botijos tío es una mierda eh Vale, un segundo Meta a curar A la mierda Todavía a cero de vida No, a cero de vida Te llamo un botiquín Tengo un botiquín encima Pero vamos que... eso Vamos, vamos, ¿Dónde están? ¿Quién necesita un botiquín? Yo Wally, Sergio ¿Dónde estás? Aquí Detrás tuya No, no te veo Me trajo por delante Ay, hostia Tengo muchos tambien Dios He dos de vida, estoy uno de vida Tiene... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Detrás tuya Exacto este momento de la p vamos las se cubre y se puede pasar las patentes por el proyecto cuando contigo de los venga, 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 venga venga, venga aquí hay una copo ah, no, venga ya vale, vamos, vamos, vamos saco uno lleva eso yo voy a cogerlos hasta aquí saco el otro partate, zorra mira, otro hunter lo voy a, lo voy a echar oh no, no, no ¿qué pasó? un tanque yo acabo de estar en mi maroto para protegerme de un hunter que aparece en siquiera de aquí ya sé dónde está el tanque no, 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 no ¿dónde está el perro? no socorro socorro vamos, vamos, vamos te faltan acá detrás que vamos lo toques espera, hay dos tanques ¿cómo que hay dos tanques? hay dos tanques porque no lo tenía detrás ¿cómo que hay dos tanques? hay dos tanques hay dos tanques creo que no se me ha cargado una de las botellas pero debe de darle uno ha muerto si, ¿dónde está el otro? ahí, entre las llamas muertos los dos, vamos, vamos revive a la gente mira, pero una vez no has muerto dos, 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 es demasiado ya a ver, a ver, lo que hay que hacer por aquellos dos venga, no quedan dos no quedan cuatro, cuatro sí, pero digo, quedan dos lugares diferentes eh, voy a continuar ok, Wien están allá arriba, hay que subir vale, vamos es como se subió arriba eh literalmente me voy a caer por ahí una entrada es por aquí, es por aquí es por aquí es por aquí vamos, 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 vamos échalos abajo y yo los voy llevando voy, voy oh píldoras, gracias yo necesito algo también toma Wally, coge uno espera, no puedo ahora que viene otra horda por mí ya, ya veo, ya oh, esto es una poibow es una poibow anter uah, échale a punto antes mierda, tengo un yo aquí encima tengo un yo aquí encima tengo un yo aquí encima no puedo llegar y me han botado también dios ¿cómo o qué? ah vamos, vamos, vamos estamos en el suelo, señoras ya, ya, yo tengo uno de vida cada uno tiene sus problemas si alguien tiene un desfibrilador, matadlo y reanimadlo tengo un desfibrilador tengo yo lo mismo uno encima pero... hay que... hay que desvivir y tal bueno, solo nos quedan estos dos, venga y viene la horda a su vez y viene la horda a su vez más la horda final vamos, vamos, vamos vamos, vamos cubridme pero cubridme, dije, va eso lo intentamos, hombre, eso lo intentamos ¿dónde está esto? la tengo, la tengo, la tengo, Cotis vamos no puedo ir más lento miradme, no le voy a cubrirme toma oh no cuidado, cuidado hunter detrás dios ya no hay hunter, hay un speeder, sí el puente está bajando vamos, vamos ya lo tenéis estoy en negro cuidado ya no hay hunter detrás hay un tank sí ¿dónde? no lo sé, pero venga, puente, baja de una vez maldita seas vamos ahí está el tanque no puedo ir muérete, por dios ahí está ha muerto, ha muerto, ha muerto vamos, el puente está bajando vamos coche cuidado con el choc y muérete vamos vamos gas, gas, gas pum 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 vamos espuma pues que se me 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 ¿Qué?